Presentar un poco el mural que hemos hecho en conjunto con el Espacio Joven, donde está encargado acá mi amigo Luca Lavado. Y bueno, agradecerle también a ellos, agradecer también la predisposición de Duflo, de Matías Tasseta, que bueno, que han, digamos, gestionado para que esto pueda ser una realidad. La verdad que para nosotros es algo muy lindo. Y bueno, tratar de dejar un mensaje y bueno, siempre dejando un mensaje claro para seguir haciendo deporte. Creo que es algo muy importante lo que van a hacer los chicos. Totalmente agradecido por cada uno de ellos. También a José Reico, a Cote Reico, que también está en la escuela de contacto y siempre poniendo lo mejor de él, que es súper importante para nosotros. Desde Espacio Joven es un programa que se maneja desde el programa de alfabetización municipal, dependiente del área de extensión educativa y de la Secretaría de Cultura y Educación. Bueno, este es una producción en conjunto con el Club Social Cultural La Estación. Y bueno, nos pusimos de acuerdo a ambas partes. Bueno, déjame reiterar el agradecimiento a Matías Tasseta, a Damien Dufloz, a Enrique Castro, coordinador del área de extensión educativa. Y bueno, principalmente agradecer a los artistas Nicolás de Lelse, a Alexis Marinau, quienes estuvieron trabajando en estos días en esta producción. Como ven, verán, es la imagen de Diego Armando Maradona, un hombre que nos representó a nivel mundial, a todos los argentinos. Y la frase, ¿no? ¿Por qué le hicieron esta frase? Y la frase, bueno, fue elegida por la gente del club y una frase que lo caracterizó a él. Y bueno, a pesar de todo, él siempre dejó la bandera del deporte argentino bien arriba, ¿no? Así que, bueno, agradecerle a ustedes por el espacio y, bueno, invitarlos a ser partícipes de este espacio que estoy coordinando, Espacio Joven. Y, bueno, agradecerle al área de extensión educativa nuevamente, ¿no? Que, bueno, estamos cerrando un año. A pesar de todo, sabemos el año que nos tocó, pero, bueno, recargando pilas para el 2021. Y, bueno, reiterar el cuidado, bueno, invitar a la... No solo a los vecinos del barrio Estación, de todos los barrios, si quieren acercarse a tomarse una fotografía y, bueno, invitarlos y ya queda oficialmente inaugurado y, bueno, agradecer a los chicos del barrio Estación por la predisposición que tuvieron. Y, bueno, esta es la pequeña producción. Y, bueno, sabemos que a nivel país, a nivel mundial, han surgido muchas producciones de murales y, bueno, así que, nada, y, bueno, volver a agradecer a los artistas, Alexis Marinao y Nicolás de Lelse, que trabajaron en esta producción cultural.